Tema Bonito Bailando, bailando esta noche Para mi carnalito Un momentito Ahí te va el saludo carnal Siga la música, siga el estilo y el sabor del corazón viajero ¡Anda la chalupa! ¡Hey! Y esto va especialmente Allá para mi chaparrita Leslie Yasmín Y para Lisette Guadalupe Martínez Aquí están listos Directamente desde Xochimilco Ixcuatlán de Madero, Veracruz Esta agrupación que está dejando mucho de que hablar Por su éxito total alcanzado Ellos son El grupo Corazón Viajero La elegancia musical de Cheo y Carlos Martínez Corazón Viajero La elegancia musical de Cheo y Carlos Martínez Corazón Viajero La elegancia musical Ya están listos para hacerte bailar Corazón Viajero La elegancia musical Contigo Buenas noches Y aquí iniciamos Muchas felicidades A la bellísima Yoselin Y su cuerpo de honor Y así iniciamos Corazón Viajero Dicen ¡Hey! Vamos todos a bailar raza Y iniciamos Corazón Viajero Y filmaciones Hernández Que lo proyecta Vamos todos a bailar raza Vamos a llevar la pista A bailar más sabroso Allá para toda mi gente Manita en este bonito lugar Y gente manita Veracruzana Vamos a bailar Y video filmaciones Hernández Seguro Adiós por Chimaloacán Estado de México Y así los saludamos raza Allá por las redes sociales ¡Huy! ¡Huy! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Pusa bailar! ¡Pusa bailar! ¡Mueva la actitud! ¡Muva la cabrera raza! ¡Eso! ¡Muévase! 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 ¡Y esto se baila de brinquito! ¡Hasta la sierra nostre! ¡Muévase! 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 la gente venta de la Colonia, Luis Donaldo Colosio. Y el jazdeco recurso, sí, señor. Vamos, señores, saludos ya para las filmaciones y producciones. Contreras, saludos, señor. ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! La Básica, la Llega de los Ayunas Internales. Y de así les presentamos nuestra música. Para toda la raza de Jantel con recurso, saludos. ¡Y tú se bailan! ¡Ea, ea! ¡Use menea! ¡Ea, ea! ¡Use menea! ¡Ea, ea! ¡Use menea! ¡Ea, ea! ¡Ea! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ea! ¡Ea! Corazón, viejo, la elegancia ¡Haciendo más! ¡Mil pasones grandes! ¡En acción, en acción! ¡Ea! ¡Como dijo, como dijo! ¡No, no, 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 no! ¡Con sentimiento, paisano! ¡Hora que voy a Parabatas! ¡Móvete, cariño, y samaraces! ¡Adiós, dios, vasos, saludos! ¡Eso, vanito, vanito, vanito! ¡Va la raza linda de qué ladito! ¿Y dónde está la raza linda de Jaltenco Recurso? ¡Eso, vanito! ¡A ver, dónde están esos caballeros! ¡Ándale! ¿Y dónde están las chicas tóxicas? ¡No llegaron hoy! ¡Las dejaron en su casa, compadre, en esa noche! ¡Claro! ¡A ver, dónde están las chicas del Pumo! ¡No hay, no hay, compadre! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, en este bonito lugar! ¡Mándan los caballeros, sí, señor! Así es que vamos a seguir interpretando la música La música en vivo Allá para los grandes amigos del sonido Muchísimas gracias por compartir En esta bonita noche Los Escenarios ¡Vámonos con este tema! ¡Suena la bonita y dice! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Fájala, Paletín! ¡Háganlo a bailar, carnal! ¡Y vamos a bailar de cachetito! Para todas las cosas que están pisando, carnalito ¡Saludos! ¡Vamos! Me das un besito ¿Y dónde lo quieres? Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy un besito Te puedo cumplir Me paro en la esquina ¡Pegro con la esquina! Al berrin a pasar A ver si se duele Deberirme llorar Deberme llorar Por mí se arrepentó Hacerme preguntas Por quién lloro yo Y será el nuevo editor ¡Uuuh! ¡Ja, ja! Corazón de río ¡Átame, Rosita! Corazón de río Corazón de río ¡Jerre Pariente! Y yo le contesto Pero que cosa Con grande dolor No lloro por nadie Solo por qué Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Te cuento a Rosita El otro poder Y eso va para mi Maldecita Rosa ¡Ay, amor! Y yo le contesto Con grande dolor Chiquitita No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si cuento a Rosita El otro poder Y ya se alcanzaron ¿Dónde está la gente Bonita piciadora En esta noche? Queremos ver Esas cervezas arriba Las cervecitas arriba Arriba, 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 arriba Y esto que lo otro, señores Saludcita enhorabuena Vamos a bailar Vamos a bailar Corazón, viajero Dicen Y así nos vamos Bailando, raza Con los temas No se quita separen Para todas las cosas Que nos fijamos sabrosos Saludcita enhorabuena ¡Uh! 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 Para que sepas mucho Que te quiero y que te amo Si no me medio borrado Por el llanto que lloro Por la pobre te desprecia Decías que, ah, de ti no valgo nada Te distojo lo pasador, siquiera porque yo te daba Pero recuerda lo que pasa, eh, si no lo borras Y aquí tal, y échale mi corazón, viajero Corazón, viajero, al llegar a buscar Alza los ojos y dirá Que está escrito en el cielo Oh, con premio formado Con estrellas, cielos, celos Para que si alguien te quiera Sé, soy quien fue mi primero Y acá no necesito Ya me despido, ay, déjame esta carta abierta Ahora te juro que sepa que te quiero hasta que muera No te preocupes por mí, no Necesito respuesta Vamos avanzando, avanzando los temas a los de esta noche Presentando de los temas con sabor, sabor Solidario para todos los solidarios con sabor Para todo México, vámonos Y llegó la muchachita fea Amor, sabor Corazón y agirula y licencia musical Y llegó la muñequita fea Que siempre se la pasa soledad Vive la amargura de traición No vida es un compeleto de café En tus ojos se le ve una soledad Porque se le ve triste y sola Nunca se le han visto como mío Dentro de ella esconde una belleza Me llama la muñequita fea Me dice la muñequita fea Que nunca se batía y arregla Y se le echa con olor a desamor Se llama la muñequita fea Me dice la muñequita fea Porque nunca se le ha visto como mío Y en el campo no lo está desamor Se llama la muñequita fea Y en la tercera producción discográfica Hasta las producciones A, T, M Y hasta el tapito de Amoripa Me llama la muñequita fea Que siempre se la pasa soledad Vive la amargura de traición No vida es un compeleto de café En tus ojos se le ve una soledad Porque se le ve triste y sola Nunca se le ha visto como mío Dentro de ella esconde una belleza Se llama la muñequita fea Me dice la muñequita fea Que nunca se batía y arregla Y se le echa con olor a desamor Se llama la muñequita fea Me dice la muñequita fea Que nunca se le ha visto como mío Que no se le echa con olor a desamor ¡Ey! ¡Y eso Chimaldo ha comenzado a México! ¡Allá con todos los estados técnicos! ¡Sí, señor! ¡Lava también los churrillos! ¡Je, jey! ¡Je, jey! ¡Je, jey! ¡Je, jey! nová! ¡Je, je! Se llama la muñequita fea Me dice la muñequita fea que nunca se batía y arregla Danía una olor a desamor Me dice la muñequita fea Me dice la muñequita fea Que nunca se le ha visto como mío Tienes yo una lona de ese amor ¡Eso, manito, manito! Aplausos, manitos, allá para todas las parejitas Bailando sabroso, sí, señor Los temas agradables para todos ustedes Vamos a seguir interpretando Mandándoles por ahí Saludos para todos ustedes Bueno, pues seguro que sí, mi gente Este es Corazón Viajero, la pura elegancia musical Interpretando todos los éxitos de costumbre, sí, señor A ver qué tal la baila, qué tal la gozan Toda la gente bonita De este bonito lugar Vamos a bailar y esta suena, dice Y es con la chica alegre Baila esa morena Mira cómo gozan al bailar Mira cómo mueve la cintura Esa chica alegre de luchar Mira cómo baila esa morena Mira cómo gozan al bailar Mira cómo mueve la cintura Esa chica alegre de luchar Mira cómo baila esa morena Esa chica alegre de luchar ¡Viva la chica alegre! Una mía, una mía, todos con ella quieren bailar Cuando la morena baila una mía, todos con ella quieren bailar Piren a bailar, piren a gozar, piren a bailar Esa chica alegre del lugar, piren a bailar Piren a gozar, piren a bailar, esa chica alegre del lugar ¡Pero qué calabar! ¡Y esa abraza! ¡Si tú y la cadera, si tú y la cadera! ¡Andale chiquilla, ya vamos a bailar! ¡Esa reina cumbia, no se va a acabar! ¡Andale chiquilla, ya vamos a bailar! ¡Esa reina cumbia, no se va a acabar! Piren a bailar, piren a gozar, piren a bailar Esa chica alegre del lugar Piren a bailar, piren a gozar, piren a bailar Esa chica alegre del lugar Y ahora, el saborcito del tremendísimo body ¡Esa reina cumbia, no se va a acabar! Allá para toda la raza linda De que tengo recursos Y ya, y ya, dulce Y ya, y ya, dulce Y ya está Guatepec Allá por la Gustavo Madero Allá para mi carnalito Tremendísimo Desiderio Y toda la flota Hasta las islas Y llegó el chavito del 8 El saborcito de M1 Allá para el tremendísimo Patrocito Cardos Martínez Y su grupo Corazón viajero Allá para toda la gente bonita que está en las redes sociales Y hay que compartir conmigo Hasta la página Y se va el chavito de M1 Y se va el chavito de M1 Y se va Recuerde que Corazón Viajero Viene a interpretar todos los éxitos Para todos ustedes, seguro que sí Allá para toda mi gente bonita, vamos a seguir bailando Vamos a seguir interpretando los temas Agradables para todos ustedes, sí señor Ándale pues allá para mi gran amigo El tremendísimo Contreras, compadre Firmaciones Contreras en esta noche Ándale pues y toda la gente bonita de De la dinastía Nava, ándale pues Claro que sí mi gente, vamos a seguir bailando Vamos a seguir interpretando la música alegre Para todos ustedes en esta bonita noche Es que, vamos por ahí compadre Que viene por ahí compadre Hasta dónde Hasta el Meritito Centro de Izcatlán Allá para nuestro Tremendísimo Contreras, sí señor compadre Así es que vamos a bailar, vamos a seguir Interpretando la música alegre Excitazo musical próximamente La cuarta producción discográfica Viene llegando la niña La niña del teléfono Todo mundo, todo mundo a bailar dice Y así nos vamos bailando raza En los temas románticos Con puro amor para todas las niñas del teléfono Mucho lloré por ti Te lloro de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te fallaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Ya te arrepentiste Y te regresar conmigo Si yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y te eres buscado Yo ya iré de ti Ya te arrepentiste Y te regresar conmigo Si yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y te eres buscado Yo ya iré de ti Ahora no puedes cerrar Ahora ya me buscas Alcanzando me llamas Porque ya dejo a mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia No vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas Alcanzando me llamas Alcanzando me llamas Alcanzando me llamas Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia No vuelvas a molestarme Y échale mi corazón Y echale mi corazón Ya que ya no llores Y no más acuérdate Con amor Puro sentimiento Música Mucho lloré por ti Y lloró de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te desaparegaste Mucho lloré por ti Y lloró de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Ya te arrepentiste Quieres besar conmigo Si yo no te quiero Ya te arrepentiste Y te desbustando Yo me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres besar conmigo Si yo no te quiero Ya te arrepentiste Y te desbustando Yo ya olvidé de ti Ahora ya me buscas Con caña, tome ellas Con caña, tome ellas Con caña, tome ellas Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia No vuelves a molestarme Ahora ya me buscas Con caña, tome ellas Con caña, tome ellas Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia No vuelves a molestarme Y con sentimiento Para todos mis paisanos Seguro, seguro Seguro, seguro Seguro para firmaciones Hernández Seguro para firmaciones Seguro para firmaciones Para interpretar Otro bonito tema Tema sabroso Tema sonando fuertemente Y esto que suena sabroso Los temas de banda Banda electrónica Para todos ustedes Suéndale bonito Suéndale bonito ¿Qué pasa por ahí, compadre? Ahora, ingeniero Ahora, subele un poquito La tuba, compadre Para que suene más chino Y suene chingón Que retumba ese abrazo Listo, compadre Sala pues Vamos a bailar Esto suena Dice Que lo hacemos Oh, digitalizos Los de piña Hola, chicas Fue ese bonito Uy, uy Y esto se va a en el zapateadito Y esto se va a en el zapateadito Y esta es la firmaciones Hernández ¡Venga, venga! Y así nos vamos a ir allá por Iscazar Y así nos vamos a ir allá por las tremendísimas sonrisas Y hasta el Benito Centro de Veracruz Y duplo ¡Venga, venga! Allá para todos los sombrerudes en esa noche Allá para el tremendísimo banquero Zapatelúdito Allá para el tremendísimo Olex ¡Ea, ea! ¡Vuelve, vuelve, pues! ¡Vuelve a la botas! ¡Vuelta, vuelta, carraneso! ¡Zapatelúdito bonito, papá! ¡Vuelve, vuelve, pues! ¡Vuelve, vuelve, pues! ¡Vuelve, vuelve, pues! Y así suena Corazón de Aquino en esta bonita noche Interpretando todos los sáchitos Esto es Flor de Piña Vamos a bailar Corazón de Aquino Suéndale bonito Y suéndale bonito Y dice A toda la raza que se encuentra bailando sabroso Y los que no han bailado Así es que los invitamos a que agarren su parejita Todos a bailar No se baren Se va a bailar así como sea, comparen Mujer con mujer y hombre con hombre, comparen Pero el chiste es bailar sabroso A brincar de bonito esta noche Corazón viajero esta noche Proyectando música en vivo Y filmaciones herrantes en acción Hasta Chipolacán Ya por cuenta Texcoco El Estado de México, raza ¡Vámonos! Bailando de los temas de Bando de Viento Dice ¡Vámonos! 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 ¡Cuántas razas tenemos en esta noche! ¡Eso! ¡Eso bonito! ¡Y hasta la leña del éxito! ¡Eso es corazón viajado! ¡El auténtico y el original! ¡Eso es corazón viajado! ¡Eso es corazón viajado! ¡Eso es corazón viajado! ¡Eso es corazón viajado! ¡Y ya se cansaron! ¡No se escucha, no se escucha! ¡Es y ya se cansaron! ¡A ver que levanten la mano! Y janté con recursos, grita así A la cuenta de tres y dice Uno, dos, tres Ese grito machín Eso, manito, manito Recuerden que ustedes Ponen en el ambiente Y corazón viajero la música Agradeciendo a todo el público hermoso Por bailar nuestro fin de música Vamos a bailar esto, se nos dice ¡Venga! 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 ¡Ahora tiene el piso y comenta! ¡Venga, rapariete! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sapatelo bonito! Y seguidemos interpretando los temas agradables para todos ustedes Bailándole bonito, bailándole bonito en esa bonita noche ¿Y dónde está ese grito de las mujeres? ¿Y dónde está ese chiflido chingón de los caballeros? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Oye, compa! ¡Compa, me gusta tu vieja! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya se cansaron! ¡Ya nos vamos! ¡Pero nos vamos bailando en esa bonita noche! ¡Contra la gente bonita agradable! ¡Vamos a bailar! ¡Y esta zona dice! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, 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 ey! ¡Favorcito, favorcito! ¡Ey, ey! ¡Favoriamo! ¡Ergén, ey! ¡Favorito, favorito! ¿Y dónde están las chicas escandalosas? ¿Y dónde están las razas lindas de Calteco Recursos? ¡Eso, bonito, bonito! Corazón Viajero sigue interpretando la música para todos ustedes en esta bonita noche ¡Eso, raza, muévese bonito! Corazón Viajero sigue en la acción esta noche De los temas que vengan en el centro ¡Uy! ¡Vábase, vábase bonito, mi raza! ¡Uy! ¡Uy! ¡Alla por mantener a Chico Pepe! ¡Próximo 10 de mayo nos vamos bailando, raza! ¡Alla para filmaciones cojeras! ¡Eso, compadre! ¡Vábase! ¡Y ahora las parejitas bailando sabroso! ¡Venga! ¡Eso, Chupio! ¡Eso! ¡Sáquelo a bailar, compadre! ¡Sáquelo a bailar! ¡Alla para maletín! ¡Sáquelo a bailar atrás, compadre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un resupe sabroso de la tumba, compadre! ¡Y ahí sabrosa las trompetas, compadre! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy cómo se las están pasando en esta noche! ¡Ya! Zapatela, manito, y hasta que el cuerpo aguante, y hasta que los tacones se acaben, que paren esta noche, porque corazón viajero, ha subido, interpretar toda la música alegre, vamos a bailar y esta zona dice. Zapatela, manito, y hasta que el cuerpo aguante, 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 y hasta que el cuerpo aguante Esta es la música de Corazón Viajero para todos ustedes Gracias por su apoyo Y siguiendo interpretando los temas agradables Para ti y hasta tu corazoncito ¡Vamos a bailar! ¡Y qué bonita lo baila la raza de Canseco, Repuntos, compadre! ¡Eso! ¡Qué bonita la raza, qué bonita lo baila! ¡Uno hay Canseco, compadre! ¡Y hasta el periquito centro de Atempa y la Manzón Veracruz! ¡Y tú en la raza linda de Charrez, qué bonita! ¡La tremendísima Marta, Matías! ¡Venga, venga! ¡Zapatelo, compadre! ¡Zapatelo, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aplausos! ¿Y dónde están esos aplausos? Esa manita mi gente Así es que vamos a seguir interpretando Toda la música, todas las descargas de esa manita noche Claro que sí Llegó la cumbia de nuevo Empieza, bonito Hola, pues estamos allá en los abrazos Allá por Contepec y Contepec Ahora vamos hablando, raza de Cinquecepec, Veracruz Allá, allá por Mateo Negro Allá por el Cerro de Secuatita Y toda la raza de Veracruz Saludos, saludos, raza Y así nos vamos gozando Con los temas de cumbia con sabor La Cumbia del Muerto Ay, no me saco, voy a tomar, no me saco Saludos, saludos Y así seguimos interpretando la música para todos ustedes en esta noche Unas ballitas para el ingeniero Y acá la hay de las de Clavo, raza Seguimos bailando sabroso Y donde están las fallas técnicas Y ese Chimplido para Corazón de Jero Gracias, gracias Mi madrecita ya está durmiendo Vamos a ver la chana, Maricita y Céu ¡Hey! Ahora la fuerza, Salma Valle, baile sabroso La música sigue, sigue con sabor Hoy son los chimbales del femenísimo Sonrisa Y bailando cumbia, raza, bailando cumbia Abriendo la cintura, moviendo la cadera ¡Eso! Hola a todas las chicas, moviendo parte bien Un abrazo esta noche Con la música de Corazón Viajero ¡Vámonos, Rosalto! ¡Vámonos, Rosalto! ¡Vámonos, Rosalto! ¡Vámonos, Rosalto! ¡Vámonos, Rosalto! Unas fallas, unas fallas técnicas aquí al ladito Acá atrásito en los teclados Mientras tanto vamos, señales, saludos ¡Vámonos, Rosalto! ¡Vámonos, Rosalto! ¡Vámonos, Rosalto! ¡Vámonos, Rosalto! ¡Vámonos, Rosalto! ¡Vámonos, Rosalto! ¿Y cómo dice, cómo dice? ¡Que le muerda, que le muerda, que le muerda! ¡Vámonos, Rosalto! ¡Con la cuenta de tres y dice... ¡Una, dos! ¡Y a las tres! ¡Gracias! Temas del Recuerdo, ¡vámonos! ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó, compadre? Hola, pues, por ahí vamos avanzando, Raza, de los temas bonitos de esta noche. Complaciendo otra vez nuevamente a los amigos de los chulos, chulos caminantes, pero ahora... A ritmo de cumbia para que lo bailes. Abrazo, Raza, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuéntale, señor Isabel! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A un radio de la lluvia, a ver, proponerte todo mi querer, decir que quiero ser tu marido, porque te atrolo linda mujer. Ella me dijo, te arreglaré. Te soñaba mi corazón, que por la noche yo te esperaba, que le siga pasarte mi amor. Con un beso lleno de amor, te he entregado mi corazón, porque te quiero mi morenita. Pietro con ella es que quiero ser, que lleves. Doña María María Aléacssima. Vanja María, linda por esta. Paso María, linda por esta. Paso María, linda por esta. Paso María, linda por esta. Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene tus ojos Si la vida son en la morena Quiero temor de nuestro amor Y toda noche yo te soñaba Y que te siga más de mi amor Le despido a mi morena Y los que con ella ya me callé Vamos buscando una cantita Con dichosa siempre daré María, María, María Elena María, linda Morena María, María, María Elena María, María, linda Morena María, María, María Elena María, María, linda Morena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Quiero más lindo tiene tus ojos Que también la flor y la morena Quiero temor de nuestro amor Con la noche yo te soñaba Y que te siga más de mi amor Le despido a mi morena Y los que con ella ya me callé Vamos buscando una cantita Con dichosa siempre daré María, María, María Elena María, María, María Elena María, María Elena Y ahí está Teresita Teresa Melino Amor Por eso te canto yo Teresa Melino Amor Por eso te canto yo Teresa, te llevo a mi corazón Teresa, yo te canto en esta canción Teresa, te llevo a mi corazón Teresa, yo te canto en esta canción Y ya está el corazón, llegaron Teresa Melino Amor Por eso te canto yo Teresa Melino Amor Y por eso te canto yo Teresa, te llevo a mi corazón Teresa, yo te canto en esta canción Teresa, te llevo a mi corazón Teresa, yo te canto en esta canción Teresa, yo te he hecho a mi corazón Teresa, yo te he hecho a mi corazón Teresa, yo te he hecho a mi corazón Teresa Melino Amor Por eso te canto yo Por eso te canto yo Corazón de Virgo, la iluminación musical 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Corazón, viajero, la elegancia musical Cuando tu madre llora porque ella te hace casar Cuando tu madre llora porque ella te hace casar Que el testigo que no llore, ¿por qué no te hace morir? Que el testigo que no llore, ¿por qué no te hace morir? Corazón viajero, la elegancia musical ¡Haciendo más! Bailando, casando, bailando, casando ¡Y estamos en vivo! ¡Y estamos en vivo! Bailando, casando, bailando, casando Bailando, casando, bailando, casando Bailando, casando, casando, casando Bailando, casando, 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 casando Bailando, casando, casando, casando Bailando, casando, casando, casando Bailando, casando, casando, casando Corazón viajero, la elegancia musical Y porque la tradición Corazón viajero, la elegancia musical Bailando, casando, casando Bailando, casando Bailando, casando Bailando, casando, casando Bailando, casando Bailando, casando Bailando, casando Agradeciendo Bailando, casando 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Y ahora sí, viene el puro sabor del tremendísimo Cándido Cruz Hoy nomás, hoy nomás compadre y dice... ¡Gracias por ver el video! ¡Éxitos de costumbre! ¡Gracias por ver la cruz! ¡Y como dijo, como dijo! ¡Ritmo! ¡Selección! ¡Como dijo, como dijo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Fuego! ¡Láusters! ¡Fuego! ¡Ándale, Chupio! ¡Ándale lecoreas! ¡Chuelase! ¡Ja, ja! ¡Viva suада! En acción Y para las chicas superpoderosas Máñalo bonito ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Uno rico celestial! ¡De verdad para Dios elir! ¡Muébase, mamí! ¡Muébase! ¡Ya! ¡Saludos, sabrosos! ¡Eso me gusta, eso me gusta! ¡Muébase, mamí! ¡Dos! ¡Jabar, jabar! ¡Bía, bía! ¡Tulseme, bía! ¡Bía, bía! ¡Tulseme, bía! ¡Ay! ¡Qué dos ranas y caballeros! Eso, raza, sigue bailando sabroso, nosotros seguimos reciclando. Con base de los temas, sabroso, raza, vámonos, abotando, Charly. ¡Más saludos, carnal! Claro, claro que sí, en esta manita noche, en esta manita madrugada, seguro que sí. Interpretando los temas y los éxitos en este manito lugar de recursos. Seguro que sí, compadre, vamos a bailar con más temas sabrosos, viene llegando. Agua, agua clara, seguro que sí, para toda la gente, manita, bailadora y seguidora de la música libre. ¡Puro corazón viajero de esta noche! Allá para toda la raza linda, bendiceadora, sí señor. ¡Vamos a bailar! Viene llegando, agua clara y todo mundo bailar, dice. ¡Viene llegando, agua clara y todo mundo baila, dice. Se me utilizó por más de tiempo esperando Jala en agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada Jala en agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hasta la arena dorada No se ve mi amor, mi amor y lo dicho No se ve mi amor, mi amor y lo dicho No se ve mi amor, mi amor y lo dicho No se ve mi amor, mi amor y lo dicho No se ve mi amor, mi amor y lo dicho No se ve mi amor, mi amor y lo dicho No se ve mi amor, mi amor y lo dicho No se ve mi amor y lo dicho No se ve mi amor, mi amor y lo dicho No se ve mi amor, mi amor y lo dicho No se ve mi amor, mi amor y lo dicho No se ve 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 mi amor, mi amor y lo dicho No se ve mi amor y lo dicho No se ve mi amor y lo dicho